Amigos, ¿qué les parece? Vamos a hacer otro nuevo video. Aquí están los dos templos, pero atrás. Vamos a hacer este nuevo video a ver qué les parece. Aquí tenemos lo que es la revolución. Los dos templos. Las espaldas. Vamos a ir al barrio de las nueve esquinas. Esta calle se llama Colón y Miguel Blanco. Aquí estamos caminando poco a poco. A ver qué les parece. En Guadalajara, Jalisco. Estamos caminando por este lado de la calle Colón. Aquí está una callecita. Este es el departamento de policía rural. No sé si es la calle rural. Sí, creo que es la calle rural. Pero ahí está la calle. Estamos llegando a la calle de Libertad. Aquí hay plazas bien antiguas. Aquí pasan todos los camiones que van al Poli. Que van por toda la avenida La Paz. Y todo ese lado. Aquí salen de esta avenida de Libertad. Aquí pasamos la calle de Libertad. Y nosotros continuamos por la calle Colón. Hacia donde les digo. Hacia las nueve esquinas. Aquí es muy famoso todo este lado. Porque hay muchas, muchas, muchas birrierías. Tiene fama porque aquí también en los tiempos de Guamucheles. Y Cirluelas. Aquí vienen a vender. Y aquí se ponen en esta parte. En esa esquina de la fuente que se ve ahí. Y como les digo. Aquí vienen mucha gente. Aquí es muy turístico. Exactamente aquí donde estoy parado. Porque hay muchas birrierías. Y pues es la fama de aquí. Las nueve esquinas. La birria. Y los Guamucheles. ¿Qué les parece amigos? Aquí tenemos una fuente. Muy hermosa y muy bonita. Esta fuente. Antes aquí era un esquina de arroyo. Pues toda esta parte. Hacía mucho el agua. Según dice la gente. Aquí era un nacedero de agua. Todos estos rumbos. Mucha agua que había. Ahora todo cambió. Todo se modernizó. Y pues ya. Hay muchas. Tienditas de birrierías. Y todo eso. Y pues aquí donde se junta. Toda la gente. Que viene. A vender sus guamuchiles. Cirvuelas. Aquí en este lado. ¿Cómo la ven? Aquí tenemos a un señor. Escritor. O no sé qué sea. Porque no tiene nombre. No sabe quién será. Ahí tenemos una birriería muy famosa. Que es El Compadre. ¿Cómo la ven amigos? Aquí por la calle Leandro Valle y Colón. Es donde se encuentra esta famosa birriería. Que dicen que hacen una birria muy buena. Para ustedes. No sé si ustedes sepan. O han venido aquí. Pero aquí está. El barrio de las nueve esquinas. También tenemos aquí un letrero. Que nos indica. Donde queda cada cosa. Y también tenemos un letrero ahí. Que dice. Dice ahí que. Paso obligado desde el siglo. 18 y 19. Para los arrieros. Quienes. Entraban a la ciudad. Desde el barrio de Vicalcingo. Que aquí. Encontraban en. Este sitio. Mesones. Donde descansar. Comida y a. Esparcimiento. Poco a poco. Fue dando identidad. Este barrio. Que se convirtió. En uno de los más tradicionales. De Guadalajara. En la actualidad. Es reconocido. Por su. Gastronomía. Donde se puede encontrar. La mejor birria. Y abajo. Tiene en inglés. Que les parece. Inclusive. Aquí. En. Esta. Virrería. El. Compadre. Dice. Dice. De esta casa. De las. Nueva esquina. Nació. El. Ilustre. Jalisciense. Don. Rojas. González. Diplomático. Es autor. De numerosas. Obras. Literal. Literarias. Reconocidas. Mundialmente. De 1908. A 1951. El verano. ¿Cómo la ven? Aquí tenemos. La calle. Leandrovalle. La Virrería. El Paisano. ¿Qué les parece, amigos? Donde también. Podemos encontrar. Un letrero. Que dice. Virrería. El Paisano. Cinco generaciones. A su servicio. Desde 1930. De Andruvalle a 891 de Guadalajara, Jalisco. ¿Qué les parece? Miren amigos, esta calle es el General Pedro Ruiz Río Seco. Como pueden ver, aquí hay las casas antiguas. Todavía son fincas de adobe. El adobe era lo que rifaba antes y no había ladrillo. Por eso había puro adobe. ¿Qué les parece? Ya les digo, es puro barrio Las Nueva Esquinas. Como les comento, aquí es muy bonito que está todo este barrio. Ya me di cuenta que este monumento es de Francisco Rojas González. El escritor y muy querido aquí en Guadalajara. Aquí está su monumento. El señor Francisco Rojas González. Aquí está en Las Nueva Esquinas. Aquí por la calle Colón seguimos caminando. Podemos ver que hay tiendas de abarrotes también. Hay muchas, muchas tiendas aquí también. Como les digo, casas antiguas. De muchas generaciones. Muy viejitas. Miren amigos, seguimos por la calle Colón. El barrio Las Nueva Esquinas caminando. Y viendo que aquí hay casas bien antiguas. Como les comentaba. Pero todo muy bonito. Amigos, aquí por ejemplo está una casa aquí en la esquina de Nueva Galicia y Colón. Hasta con una cruz. Un guamucho de un lado. Y en este barrio, como les comento, todavía existen las casas de adobes. Que era lo tradicional. Antes. Y en Nueva Galicia. En la calle esta casa se llama. Y Colón. Este es el barrio de Las Nueva Esquinas. ¿Qué les parece, mis amigos? Bonito el barrio de Las Nueva Esquinas. Aquí está un atreo de un quiropráctico. ¿Qué les parece? Sí. ¿Qué les parece? Sí.